Mundo Obrero Radio Catedrático y escritor argentino Doctorado por Harvard Pero no la de Aravaca Y bueno, Atilio no te vamos a hacer preguntas Porque parece que tú Ya te las has hecho todas O sea que lo que nos interesa o lo que queremos Es que nos comentes alguna De tus propias respuestas Por ejemplo, un texto precioso Que tienes publicado en tu página Que dice Pensar desde Andalucía Donde se defiende la transferencia Cultural que Al Andalus Ofreció a toda la Europa Occidental Esto se conecta con otras preguntas posteriores Pero, efectivamente, ¿está bien reconocida Esa transferencia? No, desgraciadamente Bueno, primero, porque nada Déjame decirte que estoy orgulloso De estar acá en el Mundo Obrero En la fiesta del Partido Comunista de España Tan importante para nosotros La revitalización y el fortalecimiento Del Partido Comunista de España Para toda América Latina Así que estoy más que feliz, encantado En segundo lugar, en relación a tu pregunta Desgraciadamente no Hay una subestimación Cuando no una negación abierta De la importancia enorme Que tuvo, digamos, esa presencia musulmana En Europa En gran parte de España Pero también en Francia En gran parte, digamos, de otras partes Por supuesto, los Balcanes Toda aquella zona En donde nos permitieron llegar A encontrarnos Con quien Marx consideraba Nada menos que la cabeza Más luminosa del mundo antiguo Que era Aristóteles La frase textual de Marx Dice, Aristóteles fue la cabeza Más luminosa del mundo antiguo Gracias a quien la conocemos Gracias a los árabes A la Berroes Que fue uno de los que trajo Toda la obra de Aristóteles Y la trajo vía España Nada menos Entonces, imagínate la deuda Que tenemos nosotros ¿Verdad? Con aquellos que forjaron Esa cultura maravillosa Y además que nos dejaron Unas obras Absolutamente espectaculares Yo te digo Recorro la Andalucía Y soy una persona Que estoy transportado En otra dimensión En otro Porque me parece sublime Lo que se ha hecho En ciudades como Córdoba Como Sevilla Como Granada Digamos, sin desmerecer Acá en España Tenéis una cantidad fenomenal De ciudades Que a cuál más bella A cuál atractiva Pero el aire A ver La mística Que todavía uno siente Ahí cuando se pasea Por el albaicín O cuando hace La mirada Digamos a la alhambra Es algo realmente Que pocas veces Experimenté en mi vida Por eso me pareció Que era Un compromiso O no Reconocer Esa reflexión Desde la Andalucía Lo mucho que le debemos Al mundo árabe Lo mucho que le debemos A Andalucía Que conservó todo aquello ¿No es cierto? Y que a veces Es mirada a medio de riojo Por dentro de España Y fuera de España ¿No? En otro texto También muy enternecedor Porque además De su contenido Académico Y político Es un homenaje A Samir Amin Recientemente fallecido Y ahí En ese texto Se hablaba De las tres ventajas De los Estados Unidos Para conservar Su hegemonía O sea El control De los recursos Globales Del planeta El monopolio militar Y el peso De la cultura Anglo-Sajona En la dominación Ideológica Del capitalismo Claro Que es un tema Digamos que a nosotros Nos ha Impactado De una manera Muy negativa En toda la experiencia Latinoamericana Porque mira Si tú me preguntaras Que tal vez lo haces después Pero ya me anticipo ¿Cuál ha sido Uno de los errores Fundamentales Que cometieron Los procesos Progresistas De izquierda En América Latina? Uno de esos errores Capitales Fue no entender La importancia Decisiva Del tema De la comunicación Del tema Del lenguaje Del tema De la palabra ¿Verdad? Y yo siempre cito A alguien Un personaje insólito Le va a parecer A ti Y a todos Los televidentes Nada menos Que al padre Antonio de Lebrija ¿No es cierto? ¿Verdad? Consejero de la reina Que dijo una frase Que me pareció Extraordinaria Cuando le recordaba A la reina Que no solo Se trataba De cristianizar A los nuevos pueblos Pero de enseñar La lengua Y dijo una frase Que yo se la apliqué Una vez Para hacer un análisis Del imperialismo Norteamericano Bush Cuando dijo La lengua Es compañera Del imperio Y si tú quieres Entender Por qué El imperio americano Ha sido Lo que es Si bien Ahora ha comenzado Una fase lenta De declinación Pero el tema fundamental Es que han impuesto Su lengua Como lengua universal Cosa que no era así Mucha gente piensa Que siempre se habló El inglés Mira Mentiras El inglés Es más Es un idioma Es un idioma Que comienza a hablarse En el plano universal En el periodo posterior A la segunda guerra mundial La sociedad De las naciones Que debate Después de la primera guerra mundial Los debates Se hacían en francés Se hacían en francés ¿Te das cuenta? Y luego Bueno Viene Al ascenso fenomenal Del imperio americano Que viene De la mano De la imposición De su lengua Hoy en día Más del 70% De los internautas De todo el planeta Se manejan en inglés Y eso es un instrumento De dominación Extraordinaria ¿Te das cuenta? Para nuestros pueblos Y nosotros tenemos que hacer Una defensa Cerrada del castellano Que es Digamos Una lengua importantísima Es una de las pocas Lenguas universales Porque tú me dirás Que hablan más Hay más gente Que habla mandarín ¿No es cierto? Que español Sí O castellano Sí Pero hablan entre ellos En la aldea En cambio tú Con el castellano Te vas de acá Recorres toda América Latina Recorres parte de África Llegas inclusive A algunas partes de Asia Que yo he probado Y hablas castellano Y la gente te entiende Ese capital Es un capital Absolutamente extraordinario Que por supuesto El Estado español Nunca La dirigencia Del Estado español Estuvo a la altura De la enorme importancia Que tiene eso Y nunca protegió Su lengua Ni favoreció El desarrollo Del castellano Ni promovió Digamos Nada que permitiera Realmente Reforzar la presencia Del castellano Como la segunda lengua Universal del mundo Después del inglés Quizás porque Se podría decir Casi como una broma Que el inglés Es el lenguaje Del capitalismo Y que el castellano Es el lenguaje De la picaresca Sí Podría ser Pero yo te digo Ante un capitalismo Como el que tenemos Yo prefiero La picaresca miluesa Digamos Porque tienes Con el capitalismo Procesos espantosos Horripilantes Que están sacudiendo A todo el planeta Y tenemos que hacer Un esfuerzo Para recuperar Digamos La importancia De nuestra lengua Una lengua común Fíjate tú La enorme ventaja Que tiene América Latina ¿Verdad? Es un continente Donde tú puedes partir Desde Tijuana En el norte Y te vas recorriendo Todo el continente Hacia el extremo Sur Ushuaia Y hablas una sola lengua Hablas el castellano E inclusive Ahora que la frontera El uso español La se está diluyendo Porque hoy en día En Brasil Si tú hablas En castellano Como hablo yo Hablo un poquito Más despacio Cuando estoy allá Te entienden Aún En pueblos Aislados No te digo Que te entienden En San Pablo Río de Janeiro A mí me entendieron Hablando conferencias En castellano En Manaus Allá en plena selva Entonces Es una ventaja Extraordinaria Que tenemos nosotros Inclusive Comparala con Europa A ver Un campesino Que salga Del alentejo portugués Y se vaya caminando Y se voy a ir Caminando Hacia el este Bueno Llega a Galicia Y más o menos Lo entienden ¿Verdad? Pero pasa de Galicia Y llega al País Vasco Y ahí ya no entiende nada Y cuando se cae De los apeninos Y va a Francia Menos Y cuando llega A Holanda Y le hablan En flamenco Nada O sea Europa Es una enorme Disgregación De lenguas Y nosotros Tenemos un continente Que es Extraordinariamente De enormes dimensiones Que es un continente Monolingüe Como el castellano Con su mezcla Digamos Variantes Portuguesas En el espacio Brasileño Pero en donde No hay obstáculo A la comunicación Eso nos da Una ventaja Enorme Algo que Samir Amin Al quien tú mencionabas Recién Muchas veces decía Y decía Ustedes tienen una responsabilidad De ser la vanguardia De la lucha antiimperialista Porque ustedes pueden Comunicarse entre ustedes Mientras que los africanos Y los asiáticos No pueden Porque cada uno de ellos Habla un dialecto Ni siquiera una lengua Diferente ¿Ves tú? Bien Hay otra pregunta Por así decir En un texto Y además me consta Que ayer O antes de ayer En una intervención tuya También salió A revolucionar De alguna manera Una pregunta Con mucha picardía ¿Tiene cura El izquierdismo? Yo te la amplio Digo bueno ¿Tiene cura El izquierdismo Y tiene cura La socialdemocracia? Bueno Yo creo Creo personalmente Que no tienen cura Yo te digo A mí lo de la cura Del izquierdismo Se suscitó Porque para mí Desesperación Veo otra vez A algunos compañeros Sobre todo Trotskistas Pero hay también Algunos anarquistas Postmodernos Que veo que empiezan A cundir También acá en España O gente que habla De la antipolítica Y que por supuesto Ante una coyuntura Como la brasileña Donde el domingo Que viene Vas a tener que optar Entre un fascista Probado y confeso Como Bolsonaro Y una candidatura Moderadamente reformista Como la de Haddad y Manuela Dávila Y esa gente Está diciendo Que para ellos Ambos son lo mismo Es decir Es lo mismo Franco Que no sé Ponle largo caballero Puede ser Tal vez un ejemplo Bueno entonces Yo digo Pero esa gente No ha aprendido Porque en la Argentina Hicieron lo mismo Facilitaron el triunfo De Macri Y Macri Nos está aplastando Ahora Pero nos está aplastando Porque un sector social Que podía haber votado ¿Verdad Scioli? Scioli que era El candidato al kirchnerismo Que no era ninguna garantía De revolución Ni de reformismo Duro ni nada Pero por lo menos Había límites A lo que podía hacer En su regresión En su retroceso político Ese retroceso Se ha producido Pero así Con todo Con Macri Y estos izquierdistas Ahora están diciendo En Brasil Nosotros no nos jugamos Somos indiferentes Nos da igual Ambos son políticos burgueses A lo cual yo digo Claro Político burgués Era Hitler Y político burgués Era Winston Churchill Pero No eran lo mismo ¿Verdad? No eran lo mismo Como ponen en ejemplo Son políticos burgueses Trump Y Bernie Sanders Trump y Bernie Sanders Exactamente Y entonces No me vas a decir Tú que te da lo mismo Por favor Y además Estos pseudo marxistas Tienen una concepción Realmente Liberal de la historia Para ellos La historia Es la historia De los grandes hombres No es como dicen Marx y Engels La historia No es la historia De las luchas sociales El desenvolvimiento De la lucha de clases La historia Es la historia De este personaje Y tal otro La historia De Macri Contra Scioli En la historia De Trump Contra Hillary Clinton No Son fuerzas sociales Y esas fuerzas sociales Se expresan En ciertos líderes Que tienen capacidades Relativas De hacer cosas En función De la estructura De esas fuerzas sociales Que los catapulcan Al poder Esta gente No lo entiende En cuanto a la socialdemocracia Si tiene cura Desgraciadamente Creo que no Creo que tenemos Que inventar algo nuevo Nosotros creo que Desde el comunismo Tenemos que replantearnos Cuál va a ser Nuestra estrategia De superación Del capitalismo Creo que es muy importante Hacerlo A partir de una constatación No hay una revolución Socialista Inminente a vista En ninguna parte del mundo No solamente en Europa No la hay tampoco En América Latina Entonces estamos Obligados a recorrer Un camino largo Y en ese camino largo ¿Qué estrategia vamos a hacer? Yo que más quisiera De que el capitalismo Lo pudiéramos derrumbar Esta noche o mañana Digo, por mis años No puedo esperar demasiado ¿Verdad? Quisiera que fuera muy pronto Pero es una Es una ilusión Es una fantasía Tenemos que pensar En una estrategia De largo aliento Pero una estrategia Que no signifique Quedarnos De brazos cruzados Sino avanzar Por ejemplo Quitarle al capitalismo Lo que ha hecho Con el régimen de pensiones Por ejemplo En casi toda América Latina ¿Verdad? Quitarles ese negocio Quitarles el negocio De la educación ¿Verdad? Se han apropiado De la educación La han convertido De un derecho Que era Fíjate que en el siglo XIX En la Argentina La segunda mitad Del siglo XIX Hasta los liberales Más convencidos Hablaban de la educación Como un derecho ciudadano Y ahora estos canallas Neoliberales actuales Que hablan de la educación Como un bien Que adquieren en el mercado Entonces Quitémosle la educación Quitémosle la seguridad social Quitémosle la medicina Quitémosle la medicina La sanidad no puede ser un negocio Ahora tú haces eso Y te encuentras Con una respuesta feroz En la Argentina En el año 64-65 Hubo un presidente Del partido radical Un partido al estilo De lo que era El radical francés En la década del 60 Que intentó Nacionalizar El tema La producción De medicamentos Bueno Arturo Ilías Se llamaba El hombre No te imaginas La campaña La campaña Que se desarrolló En su contra Los terminaron tumbando Cuando más encima Estados Unidos Le ordena Mande tropas A la invasión De República Dominicana Y el hombre Muy digno Dice No mando Ni un soldado A Dominicana Al poco tiempo Lo tenías botado Pero él quería Tocar el tema De medicamentos Él era médico Don Arturo era médico Y sabía muy bien Que el control De los medicamentos Por parte De los grandes laboratorios Transnacionales Encarecía Extraordinariamente Los medicamentos Y atentaba Contra la salud De la población Entonces Demos esas batallas Ahora Y dejemos Para después El asalto final Al poder Pero por ahora Empecemos a dar Esas batallas Y la otra La batalla Para democratizar Los medios De comunicación Porque sin medios De comunicación Medianamente democratizado Y no hay manera De poder Difundir nuestras ideas Hacer que se conozcan Nuestros proyectos De cambio Y nos quedamos víctimas De lo que es Este discurso Predominante De posverdades Mentiras Fake news Todo eso Que sabemos Que en este momento Nos abruman En toda Iberoamérica Y por supuesto En España Y el consumismo Del producto banal Yo entiendo Que ha sido Una de las propuestas Más perversas Que ha alejado A la gente De un estilo De vida austero Pero razonable Pero razonable Y ajustado A la realidad Ecológica Del planeta Mientras que ahora Nos parece imprescindible Consumir Cantidad de cosas Que directamente Nos plantean La inviabilidad Del planeta Como estructura Que pueda sobrevivir Claro Yo creo que Bueno Lo que pasa Es que para Para el capitalismo El aumentar Exponencialmente El consumo ¿Verdad? Incluso a partir De lo que ellos Llaman Obsolescencia Planificada O sea Yo te vendo Este celular Pero ya sabes Que al año Vas a tener Que comprarte Otro nuevo Porque este No va a funcionar Porque el sistema Y porque el ordenador Y porque no sé Qué cosa ¿Verdad? Y todo eso Genera desechos Que tienen un impacto Fenomenalmente negativo Desde el punto de vista Ecológico Tenemos que cambiar La cultura Pero bueno Hay una cultura Muy hacendrada Como no tienes Derecho ciudadano A ver Si lo puedo poner De una manera brutal Como el español Como el argentino Como el brasileño No tiene derechos Ciudadanos reales Porque nosotros Lo único que hacemos En estos países Es depositar Una papeleta Cada dos años En una elección Y nada más Nunca se nos consulta De nada No hay referéndum Revocatorio Como hay por ejemplo En Bolivia O en Venezuela O en Ecuador En donde A mitad de mandato Tú puedes hacer Que ese gobierno Se caiga Entonces ¿Cuál es tu única Satisfacción? Consumir Y fíjate Que ellos Han creado Consumidores Para no crear Ciudadanos Porque si creas Ciudadanos Creas un agente Consciente Un sujeto Consciente Y que por lo tanto Va a ser un obstáculo Para ti En cambio El consumidor Siempre lo puedes Contentar mucho Más fácilmente Renovando productos Cambiando colores Con un buen diseño De una campaña Publicitaria En la cual Ellos son maestros Tenemos que Hacer una gran batalla Frei Betto Que es gran amigo mío Con el cual Muchas veces salimos Los dos de gira Así por algunos países De América Latina Hablando de eso Se han creado Consumidores Pero no se han creado Ciudadanos Y necesitamos Ciudadanos Cuanto antes En nuestra América Pues tanto en América Como en España Necesitamos ciudadanos Y bueno Y podríamos estar Toda la mañana hablando Pero resulta Que los tiempos Son limitados Vamos Que queda emplazado Para una próxima sesión En un ambiente Un poquito más silencioso Para que podamos Despacharnos a gusto Sobre estos temas Va a ser un placer Muy grande Volver al programa Estar con los amigos Del mundo obrero Los amigos del partido Así que cuenta conmigo De edad Y muchas gracias Por esta posibilidad De ponerme en contacto Con tu gente Muchas gracias Un placer Gracias